Hoy te voy a enseñar a cómo usar la herramienta de selección inteligente en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es abrir la imagen que vamos a recortar, luego con la herramienta de lazo poligonal vamos a seleccionar todo lo que queremos tener en nuestro interior. No tiene que ser una selección perfecta, una vez hecho esto vamos a la parte de arriba y hacemos clic en seleccionar y aplicar máscara. Aquí vamos a encontrar algunas opciones en el modo de vista. Aquí escogemos con la que mejor podamos trabajar y luego aumentamos o disminuimos la opacidad del mismo. Luego vamos a seleccionar el pincel para perfeccionar bordes y vamos a ir pasando el mismo por los espacios restantes de la imagen y podemos ver cómo selecciona sólo lo que necesitamos. Una vez hecho esto ponemos ok, luego aquí vamos a poder ver algunas imperfecciones, por lo que vamos a crear una máscara vectorial y con la herramienta de pincel antes de usarla nos vamos a asegurar en la parte de abajo que el color negro esté por encima para poder eliminar los bordes que faltaron. Una vez hecho esto vamos a guardar nuestra imagen como png en la carpeta que queramos, vamos a abrir la imagen en donde queremos incrustar lo que acabamos de hacer, modificamos su escala y eso sería todo. Si quieres aprender más sobre Photoshop y otros programas, síguenos en arcadis.es.